No, voy a estar encargado de repartir todas las noticias deportivas y de algunos eventos especiales que hay de coches, de lucha libre, de box, de cualquier evento que haya especial. En respecto al deporte voy a estar encargado de todo lo deportivo. Ya saben que a mí me encanta siempre, de toda la vida, alguna vez en Chihuahua todo el programa deportivo también. Y voy a estar ahí contento compartiendo, les regalaron también boletos para partidos, para eventos especiales. Y ahora les paso a mi querido Carlos que va a estar encargado de... Yo hasta donde estoy...